Música Roberto Alvarez Glisson, que es candidato al gobierno de Chiapas, fue claro al definir su posición en torno a las elecciones ya próximas. Nosotros estamos decididos a hacer el cambio en Chiapas, tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de las mujeres jóvenes y hombres chiapanecas y chiapanecos de valor, de entrega, para impulsar el empleo, la transformación económica, la mejora de la economía familiar, para hacer un estado más seguro. Y estamos decididos que este movimiento nadie lo detiene, por más piedras en el camino que pongan, nosotros representamos el cambio para mejorar a Chiapas, un Chiapas mejor y seguiremos adelante con mucho entusiasmo. A nosotros nos gusta saludar y comprometernos con las y los chiapanecos, lo seguiremos haciendo, a desgastar el caite y a sudar la camiseta, y que les quede muy claro, vamos a ganar el primero de julio y su amigo Roberto Alvarez ni se asusta ni se rata. Sobre los demás partidos y sus estrategias, Alvarez Gleason fue también muy claro. No, 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 yo veo a un prismo echado para adelante. ¡Viva Roberto! ¡Viva Roberto! Que no se asusta ni se raja. Y estamos trabajando con el liderazgo del diputado Julián Nazar en todas las regiones del Estado, mujeres y hombres, y yo estoy haciendo mi parte, representando una candidatura de la gente que va a transformar a Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica. ¡Gracias!